Hola, soy Alba Rodríguez, mi expert y Minecraft Global Mentor. Bienvenidos al módulo de Planner del experto universitario en Office 365 Educativo. A través de los vídeos de este módulo vamos a aprender a crear planes de trabajo, asignar tareas y mucho más. Con estos vídeos aprenderéis a dominar la aplicación de Planner. No os olvidéis de realizar las actividades complementarias propuestas al final del módulo. Y si queréis seguir aprendiendo sobre las herramientas educativas de Office 365, podéis solicitar información sobre el experto universitario en Office 365 a posible lado, a través de la web o el correo que aparece en pantalla. Ánimo y empezamos. ¡Gracias!